Yo personalmente tengo mi posición sobre lo que ha pasado y sé que todo momento hay parte de una sola estrategia de la reforma constitucional para habilitar a Daniel Medina a volver en el 2024. Gracias. Penegrín, para que continúe, ¿no? Hablándonos de ser denuncias y de que usted es por ella. Mira, a nosotros no nos sorprende esto que está pasando. Porque teníamos tiempo ya abriendo una actitud completamente extraña, sospechosa, en la Junta General Electoral. A la Junta se le venía pidiendo, todos los partidos, se lo pidió el foro de partidos, se lo pidió Juntos Podemos, se lo pidió la coalición Ganana. No trasfumirga los resultados de esos temas que han realizado que hicieron la consecución en la mesa. ¿Tendrá que seguir? Y solo se puede haber ahí las pitas. ¿También los clientes de esta constitución? Y los oficieros. Estaban muy presionados. Y sabemos por qué estamos de nuevo aquí, pero por qué hicieron los oficieros. Y además cometieron un error gravísimo, que los errores más inconcebibles, porque en ningún sistema político-lectual se transmite un resultado con muchos colegios a menos botales.